Y puesto que ha pasado esto en la inauguración de los Juegos Olímpicos, tengo una propuesta. Han dado visibilidad al mal gusto, y esto no ha tenido límites, pero al mismo tiempo te han puesto un altavoz en la mano. Decidieron convertir la última cena en un espectáculo de drag queens. Y así han faltado al respeto y a los sentimientos religiosos de millones de creyentes. A ver, tengo varias cosas que decir, sobre todo este percal que está habiendo en los Juegos Olímpicos, sobre esta representación de la última cena, sobre esta parodia trans que han hecho de la religión, y sobre esta frivolidad y este continuo insulto que se hace a la religión concretamente católica, cuando los Juegos Olímpicos es algo de todo el mundo, pero solamente se insulta a la religión católica. A ver, bueno, aquí es un vídeo de un cura que se está quejando, y luego está este pavo, un psicólogo progre, que critica de la forma más ridícula posible. Vamos a ver el vídeo, y luego yo daré toda mi opinión desde muchísimas perspectivas, porque esto se puede analizar muchísimo, pero una barbaridad. A ver qué le pasa, a ver qué opina el cura de todo esto, qué se puede hacer, y luego el otro. Esto no es libertad de expresión. Una burla, burda, además de una imposición de la ideología de género, descarada. A ver, sí que es libertad de expresión. Otra cosa es que el reglamento español, o de Francia, o de donde sea, no lo ampare. Pero es que los estados no suelen amparar demasiado la libertad de expresión. La libertad de expresión es la capacidad de decir todo aquello que te dé la gana sin que haya consecuencias físicas. Es decir, sin que te agredan por ello. Sin que la demás gente tenga derecho a agredirte. Y si tenemos en cuenta el principio de proporcionalidad, que toda respuesta a un ataque debe ser proporcional, la libertad de expresión se ampara en todo aquello que se diga que no repercuta en una amenaza hacia nadie. Porque si tú solamente puedes responder proporcionalmente a lo que está haciendo la persona, toda persona que solo hable, solamente se le puede responder con la palabra. Eso es la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que no incluiría la libertad de expresión? Pues aquellas cosas que incluyan pasar a algo físico. Por ejemplo, decir, te voy a pinchar. Te voy a quitar la vida. Dame la cartera o te quito de la vida. Cosas de estas. Entonces esto sí que evidentemente se puede responder con físico porque es una amenaza de algo físico. O también decir algo de alguien que merezca algo físico. Por ejemplo, la calumnia. Es decir, acusar a alguien de haber hecho algo que merezca un castigo físico debe ser solucionado mediante algo físico porque implica algo físico. Si alguien dice que has violinizado a un bebé, entonces eso evidentemente tú puedes responder físicamente porque han dicho algo lo suficientemente grave como para que se responda físicamente sobre ti. Si verdaderamente has hecho algo físico sobre ese bebé, mereces algo físico sobre ti. Entonces para evitar que se puedan decir cosas que merezcan esa respuesta física, se puede responder físicamente. Todo lo que no tenga absolutamente nada que ver con lo físico, si se responde de forma física, estás haciendo una respuesta desproporcionada y entonces estarías coartando la libertad de expresión de esa persona. Por lo tanto, sí, la burla es libertad de expresión. Y la burla se responde con más burla o con qué ridículo eres. O sea, ridiculizando a la otra persona. ¿Qué haces? ¿Qué tontería es esta? Y ya está. Y es suficiente. O sea, si alguien se ríe de ti, ¿por qué merece algo? Pues que sea feliz y que se divierta. Y ya está. Pues bueno, sigamos. ¿En serio queremos este nivel de sensibilidad? Otra cosa es que éticamente, esté bien o mal, lo que se diga. Pero la respuesta debe ser hablada. Puede no parecer bien lo que haya ocurrido, pero eso no merece una agresión física. A esto me estoy refiriendo. Y ya entraremos en todas las disquisiciones que hay detrás. Hablando de detrás, las luces detrás siguen desde el apagón, que están a veces sí, a veces no. En eventos globales, los Juegos Olímpicos deberían celebrar la unidad y el respeto y no convertir símbolos sagrados en una especie de caricaturas ofensivas. Sí, pero es que, a ver, yo entiendo que los curas estén hartos de que siempre las burlas sean contra ellos. Es que es algo tan habitual, cuando realmente es que ya ni siquiera son el poder, ya ni siquiera están decidiendo las leyes. Yo entiendo cuando legislaban. Pero ahora simplemente son instituciones que cada uno en su vida privada acude a ellas o no. Y poco más. Sí, es que dicen cosas. Bueno, pues como todo el mundo. Hay ante esto quien ha reaccionado diciendo que no verá los Juegos. Pero te propongo hacer valer tu opinión en redes sociales para mostrar nuestro desacuerdo y exigir respeto. Así que vamos a aprovechar cada foto. ¿Ves? Esta respuesta es correcta. Esta persona no está diciendo... A ver, él considera que eso no es libertad de expresión. Pero la respuesta que quiere dar no es vamos a quemar cosas, vamos a dar palizas. No es vamos a hablar por redes sociales. Me parece muy bien. Cada comentario, cada récord de los Juegos... O sea, no es que me parezca bien hacer lo que dices, sino que me parece bien que responda de esa manera quien quiera responder. Para exigir disculpas con unos hashtags. Dime cuál prefieres. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sin operantes. Así que elige y comenta uno de estos hashtags. ¿Cuál pondrías tú? Juegos pero sin ofender. París no me representa. París hay límites. Respeto en los Juegos. Vamos, que simplemente está pidiendo respeto. Ya está. No está pidiendo que quemen a los que han hecho eso. Oh, basta de ofensas. Pongamos... ¿No es acaso esto lo que dicen los progres? Bueno, vamos a ver cómo responde este tío. Puede haber este vídeo que tiene como miles de likes y se ha compartido cientos de veces, ¿no? Más de un millón de visitas. Me encanta la oratoria que tienen los curas, ¿no? Para utilizar el vocabulario como ideología de género. Me pregunto yo qué hacen los curas a... Que... No entiendo. ¿Eso es oratoria? Hablando de género. No lo entiendo mucho. Pero bueno, lo mismo que yo, hablando de religión, siendo psicólogos. No entiendo eso. O sea, ¿por qué un cura no puede hablar de género? No lo entiendo. No, no entiendo. ¿Por qué un psicólogo no puede hablar de religión? No, de verdad. Eso no... No llego ahí. Supongo. Pero como tú quieres proponer hashtag, yo te voy a proponer otros. Mira, y además yo creo que van a ser más importantes. Hashtag. Los curas no tienen que tocar a los niños. ¿Ves? Es que ya están. Estos son los únicos movimientos. Todos los vídeos que he visto de gente progre criticando a este cura no se centran nunca en lo que está diciendo realmente. Se centran en estas chorradas de... Hashtag. La iglesia católica no tiene que cubrir a sus curas pedoz. El monaguillo no es tuyo. Así que nada. Como si fuese una generalización apropiada, ¿no? Porque los progres están siempre quejándose de que se generalizan con ellos, que se les extiende un montón de casos particulares a todos. Es que un gay hizo no sé qué y luego todos... O un trans tocó a un niño y entonces todos... ¿No hacéis exactamente eso con los curas? O sea, vosotros podéis hacerlo, los curas no, aunque no lo estén haciendo. Muy preocupado por la representación de la última cena, el respeto y todo esto. Pero es curioso, ¿no? ¿Cuánto respetáis vosotros a los niños? ¿Cuánto respetáis vosotros a la comunidad LGTB? ¿Y cuánto respeto mostráis normalmente vosotros? Más. Yo creo que bastante más. O sea, cuando se ha hecho una obra de teatro, de curas, en los que se burlan de los trans, dicen mal sus artículos y todo eso. Así para promover y además en eventos tan importantes. Eso cuando... Sí, hace 200 años, pero ahora digo. Ahora mismo. Tener la piel, como vosotros decís, sensible, como pellejillo de breva que se dice en mi tierra. Así que nada, a ver, a poner hashtags. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver, sí que es verdad, sí que tienes razón en todo esto que dice, de que es un poquito generación de cristal todo esto que está pasando. Y es que no puedes llamar generación de cristal a todo el mundo que se ofenda por sus pronombres y luego ofenderte tú de la misma manera por tus sentimientos religiosos. Y claro, muchas personas dirán, es que los sentimientos religiosos son más importantes que los pronombres. Sí, para esas personas, pero para un ateo, es más importante su religión. Su religión, su código de valores, su código ético, es mucho más importante. Porque ahora todo este tema progre ha escalado a una religión que son dogmas. No tienen argumentos algunos, simplemente es una creencia y ya. Y entonces todas estas chorradas indefendibles, que no digo lo de tema trans, sino todos estos argumentos de todo lo que dicen. Es que me ofende porque esto es apropiación cultural, porque no sé, dogma, todo eso, todas esas cosas que les ofenden. Son lo mismo para ellos. Son su código de valores, inquebrantable, que no quieren cuestionarse y que lloran si te metes con eso o te lo saltas. Exactamente igual que los religiosos. A ver, no sé en qué medida. Me iba a decir en menor medida de los religiosos, pero es que hay cada cosa. Pero, aunque sí que entiendo yo que no son las mismas situaciones. A ver, ¿qué hubiese pasado si los progres hubiesen visto una parodia en los Juegos Olímpicos, en la presentación, en el que se hubiesen metido con los trans, se hubiesen usado mal los pronombres, se hubiesen... Todas estas cosas. Pues se hubiesen llorado mucho, mucho más. Que los conservadores con esto. Muchísimo más. Lo tengo clarísimo. Pero es que la cosa está en que no se hace. Contra los progres no se hacen este tipo de cosas en eventos multitudinarios de varias naciones. En eventos oficiales. En eventos oficiales, en eventos organizados por el poder, por el establishment, como son los Juegos Olímpicos, se hacen bromas de los conservadores, no de los progres. Luego, hay conservadores que en su vida privada, con sus cosas, hacen obras o hacen proyectos o dicen lo que sea en una entrevista, y en todos los progres lloran. Pero son cosas privadas. No se hace de forma institucionalizada. Entonces, si se están jugando en los Juegos Olímpicos con todo el planeta, ¿qué sentido tiene burlarse de la religión católica? Yo entendería que quisieras representar el ateísmo y te burlaras de todas las religiones. Pero, ¿por qué sistemáticamente es siempre contra la misma? Y encima, hablan de las minorías perseguidas, ¿no? Y hablan de la gente oprimida, los progres. Y es que la religión católica es la religión más perseguida en el mundo. Más oprimida. Con más víctimas mortales. Con más agresiones sufridas. Entonces, eso se les cae un poquito el mensaje. Es alucinante toda esta mentalidad, de verdad. Porque no tienen ningún tipo de empatía. No se dan cuenta de que están haciendo lo mismo de lo que se quejan ellos. No, es que los curas lo hicieron hace 200 años, y entonces yo me estoy vengando de esos curas que vivieron hace 200 años, que ya no están vivos, pero lo estoy proyectando en los curas actuales. Que bueno, que sí, que algún cura actual también lo ha hecho. Pero es que yo normalmente me estoy refiriendo a la Inquisición, porque no tengo más cosas de ahora. Y bueno, sí, tengo lo de que tocan a niños, pero porque dicen que tocaron niños hace tiempo, tampoco hay... La incidencia al final en curas es similar a la de cualquier otra profesión. Entonces, simplemente extenderlo a todo porque sí, porque está de moda criticar... Bueno, ya ni siquiera eso. Es que ni siquiera está de moda criticar a la religión. No, ya ni siquiera es algo rupturista. Es algo de... Es cliché. Es ya algo gastado, fácil, sin mérito alguno. Y lo más importante de todo es que quien está de verdad causando problemas no es la religión católica. O sea, 800.000 personas se quedaron sin poder subirse al transporte por el boicot que hicieron los musulmanes. 800.000 personas con incendios, con romper cosas... Ha habido bastantes terror tipos detenidos por querer organizar algo contra los Juegos Olímpicos. Terror tipos de cierta religión que no come jamón. Y de verdad te pones a criticar a los... Desde la organización a los católicos. A Jesús. ¿Por qué? Porque no tienes huevos a hacer otra cosa. Porque da miedito. Porque es la única religión que agacha la cabeza. Quizá tanta crítica es porque precisamente es la religión más respetuosa que hay. Y es la que no te hace nada si haces algo contra ellos. Por eso. No sé. Dios mío. Yo lo que quiero dejar claro es que... Para ti puede ser muy importante la religión, pero es que para un progre es muy importante también la suya. Su religión progre, sus dogmas progres. Y estar al mismo nivel para él que para ti lo tuyo. Y viceversa. Si no es un progre y no soportas que nadie se burle de lo tuyo, ¿Qué coño haces burlándote de lo de los demás? Aunque quizá es eso. Dar caña al que no responde. Porque le puedes. Y eso... Bueno. Se llamaba bullying antes. Ahora es... Revolución. Sí. Muy bien. Dios mío. Vamos que... Lloros de unos, lloros de otros. Pero lo que es sistemático es pa' unos y no pa' otros. Un saludo, un piquito, suscríbete y nos vemos. Un saludo, un piquito, suscríbete y nos vemos.